Este 25 de diciembre, Sebastián Lizard Zaburu llegó a la casa de su ex pareja, Andrea Zonmartín, para recoger a su pequeña Maya y aprovechó para llevarle unos regalitos a Lara, la hija de la hojiverde, con Juan Víctor Sánchez. Entonces, el ex chico reality hizo una revelación acerca de cómo era su relación con la hija menor de San Martín. Sí, llegó el momento de recoger a la princesa, estoy dando unos regalitos también para Lara, obviamente para que puedan jugar y no se peleen. Tenemos regalitos para Lara de Papa de Maya, porque nunca me dijo Sebastián, para Lara de la abuela Sandra, y en fin, hay un montón de regalitos ahí para ella. Ahora sí, se viene toda la familia, todo el batallón a la casa. La San Martín luce nuevos retoquitos a tres meses de separarse de Sebastián Lizard Zaburu. La popular, por partida doble, decidió someterse a un nuevo procedimiento estético, luego de culminar su relación con Sebastián Lizard Zaburu y anunciar que debido a la edad de sus hijas llegó el tiempo de dedicarse a ella, comenzando con el balón gástrico, luego una lipopapada y ahora un engrosamiento de labios que al parecer se habría malogrado totalmente la cara porque se le ve fatal. Obviamente están un poquito hinchados, pero me encanta, me encanta cómo han quedado, me encanta, estoy fascinada, fascinada, porque ustedes saben que yo soy muy cuidadosa con el tema del rostro. No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo.